Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios, te hago apasionar Para que te dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte Que estoy enamorado y tu amor me hace grande Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte Que estoy enamorado y que creo que mi gracia amarte